Música Dale, no pierdas un tío, porque si no pierdes, pierdes el camino Dale, no le das, porque tienes cara, déjame volar, saltar Listo, ya, 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 dale, 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 no pierdas el tío, lo pierdes, ya te quiere estar feliz, tranquila. Ahora sí le das, no le das, ahora no le das porque tiene cara, déjame volar tan tan, woooo. A ver, refiero. Ya. Ahora le voy, dale. Acábatala, acá vamos a agarrar el palco. Dale, dale. Dale, dale. No es que no fuera. ¡Gracias!